¿Qué tal? Soy Juan Dio Hernández, voy a correr en la GTS y acabamos de probar por primera vez el Honda Civic Type R super contentos, la verdad es que no esperaba tanto performance del carro super sorprendido de las prestaciones y la verdad es que se siente como que si estuviera manejando una monomarca pero de un Honda Civic Type R así que super contentos, ahorita sentamos pastillas probamos que todo estuviera bien un poquito de referencias y ahorita del segundo entreno vamos a salir a probar con todo a ver que referencias nos da el carrito así que vamos con todo este fin de semana